Cada día todo está más caro. El dinero no alcanza para nada. Me gustaría poder ayudarte. Gracias, Nuris. Retiraré dinero de mi cuenta. Si queda algo. Buenos días. Nuestra belleza se ha despertado. Buenos días, Yasemin. Buenos días. Ahora bebe tu leche. ¿Vas a alguna parte? Sí, hijita. Iré a hacer un trámite con mis ahorros. No te preocupes si llegamos tarde. Olvídate de mí. Estoy bien. Pasaremos al mercado. ¿Quieres algo? Naranjas y cualquier otra fruta. Nos vemos luego. Muy bien. No te olvides. Bebe tu leche. Sí, mamá. Lo haré. Sí, mamá. ¿Aló? Buenos días. Sí, claro. Está bien. Ajmec Morán deja de presionarme. Zabash está diciendo que todo esto terminó. No dice nada más. Necesito tiempo, sé lo que prometimos. Pero deberás esperar un poco más. Bien, hasta pronto. Maldito Morán. Como si vender embutidos fuera negocio. Que la paz sea contigo. Que así sea. ¿Por qué tienes esa cara? Ajmec Morán me tiene harto. Tu esposo le prometió que haríamos las paces. Ha guardado mercancía durante meses. ¿Sabes? Tengo ganas de matar a tu hijo. Iniciará una campaña de publicidad. Costará dos millones de dólares. Pero necesitamos anunciarnos. ¿Qué? Él está en lo cierto. Hermana, escucha la tontería que dices. Estaría mal que nuestra fábrica funcionara como un reloj y vendiéramos nuestras mercancías, ¿vale? No puedo creerlo. Ni siquiera me escuchas. Hermanito, cálmate y piensa bien las cosas. Savage ha gastado una enorme fortuna. Compró varios terrenos en el país. Comenzará pronto a trabajarlos. Crecerá. Ya tomó la decisión como jefe del clan. Así que te gusta su idea. Así es. Pero hay otra cosa que no has tomado en cuenta. No gastará solamente dos millones de dólares. ¿De dónde sacará esa cantidad? No lo sé. Tal vez pida un préstamo al banco. Estará atrapado. Eso le va a pasar. Entonces él vendrá a ti. Te dirá, por favor, tío, habla con la familia Morán y trafiquemos otra vez. Es por ese motivo que tenemos que apoyarlo. Publicidad. Deja que la haga. ¿Dinero? Que gaste el dinero. La aplicaremos para el crédito de inversión, pero no es suficiente. ¿Dónde vamos a obtener esa cantidad de dinero, Savage? Van es una de las provincias preferidas, ¿cierto? Así dicen. Hay una ley de estímulo. El Estado está ayudando a los que invierten dinero. Tú sabías todo esto. Yo siempre voy adelantado. Deberías saberlo. ¿Cómo me reconociste? ¿Estás embarazada? Ay, pero qué ingenua soy. ¿Cómo estás? No es mi mejor día. ¿Camarero? ¿Señora? ¿Qué te gustaría? Un vaso de soda, por favor. Soda también. Muy bien. ¿Y? ¿Cómo estás? En general, bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. El sabor no conoce límites. Air Crips, las mejores papas fritas. Azra, continuemos. Podemos hablar de los anuncios de prensa ahora, si quieren. Disculpa, espera un momento. No entendí. ¿Qué es lo que diremos ahora? Diremos Air Crips, las mejores papas fritas. Bien, pero ¿por qué el cliente las comería? Porque es cierto. ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? Entonces, ¿por qué nadie las come si son las mejores? Bora, esto no fue lo que acordamos. Por favor, venga a mi oficina. Podemos hablar allí. No. Si tu equipo prepara esta tontería, entonces hablaremos enfrente de ellos. Señor Metin, hemos trabajado mucho. No deberías haberte molestado. Esta es la tercera película que has preparado. Una es peor que la otra. Pero le informamos lo que haríamos y usted lo aprobó. No por completo. ¿Qué crees que estás haciendo? Le dije a Yasemin lo que quería del proyecto. ¿Dónde está Yasemin? Le he dicho que no está. Por desgracia, no pudimos convencerla. Hazme un favor, ¿quieres? Encuentra a Yasemin donde sea que esté trabajando. Encuéntrela rápido y presenten algo nuevo. Pero no es tan fácil, Chikyan. Quiero las ideas de Yasemin en mi producto. Voy a trabajar con ella. La agencia no importa. Sin ánimos de ofender. Entonces se quedará sin agencia, señor Metin. Lo siento, pero Yasemin no trabaja más para ninguna agencia. Ahora vive en Londres. No se lo dijimos porque tratábamos de convencerla. Llámenla. Traigan de vuelta a Yasemin. Luego podremos continuar con esto. Lo lamentarán si no se puede. Que tengan un buen día. ¡Maldición! Déjame ver. Echaré un vistazo y lo traeré mañana. No hay prisa. Puedes quedártelo. Tráemelo cuando termines. Bien. Augusto, tengo algo que hacer. ¿Te veré más tarde? Está bien. Hasta pronto. Hola, Zavash. ¿Cómo estás? Viniste temprano. ¿Jalil, dónde está? ¿Qué pasa? ¿No me quieres aquí? Por favor, no pienses eso. Gracias por venir. ¿Dónde te gustaría ir? ¿A casa o a otro lugar? 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 ¿Madre? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás revisando las cosas de Chichek? Tú, Shagnur Valdar, no pudiste utilizar tus influencias. No pudiste lograr que no estudiara y que se quedara en casa como yo lo he hecho. Nazan, no me vuelvas loca, hija, no me vuelvas loca, hija. Hay un tiempo y un lugar para todo. ¿Qué hora y qué lugar? No pudiste hacerlo. ¿Durante cuánto tiempo han estado casados? Zavash piensa que es su cuñada. No se acuestan en la misma cama. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Diremos que mi hijo o su esposa son infértiles? ¿Y qué estás buscando aquí en su cuarto? Chichek hará que su marido entre en su cama. Si descubro que ella lo engaña. ¿Y si no puedes? Si es necesario, lo inventaré, Nazan. Miles de personas esperan que yo anuncie al bebé. No he podido cumplir con mi promesa, Chichek. ¿Cuál promesa? La de tu libertad. Dije que podríamos arreglarlo, pero seguimos casados. Por lo menos me permites estudiar, gracias a ti voy a ser profesora. Eres como un pájaro en una jaula dorada, que solo puede ir a la facultad. Pero sé que tú lo resolverás, ¿no es verdad? Lo haré. Tengo que hacerlo. No podemos seguir así. ¿Y qué piensas hacer? Primero pondré en orden la vida de la gente de nuestro pueblo. Si están satisfechos, pienso que no harán caso de nuestro divorcio. Me respetarán. Si pudiera establecer una faenadora de carne, el resto sería fácil. Así que estaremos casados hasta el verano. ¿No estás feliz conmigo? Entonces pídeme el divorcio. ¿Cómo están? Muy bien, pero estaríamos mejor si te sentaras con nosotros. Apuesto a que muy pronto se pelearán. No me sorprendería. ¡No, no! ¿Cuál es el problema? Yasemin. ¿Cómo? ¿La encontraron? No, ese es el problema. No te pongas de luto. Llegaremos a un acuerdo con la planta de detergentes. ¿Qué pasaría si no podemos? Estamos entre la espada y la pared. Yasemin es nuestra última oportunidad. Pero no sé qué quieres que haga, Bora. Cambió su número, se mudó, no está en ninguna parte, se esfumó, desapareció. Conoces a su madre. Habla con ella. Sí, ya lo hice. Pero no me dijo nada. ¿Cómo diablos no sabe dónde está su hija? Debe saberlo, pero no quiere decírmelo. Creo que Yasemin debe estar en Bodrum, en casa de su madre. Sí, podría ser. Entonces, ve y encuéntrala. Convéncela de que vuelva. ¿Cómo se supone que voy a encontrarla, Bora? ¿No sabes cuál es la casa de su madre? No. Solamente he hablado por teléfono con ella. Nunca la he visitado. ¿Quién podría saber su dirección? Oh, Bora. Digamos que la encontramos. ¿Qué te hace pensar que volverá a nuestra agencia después de todo lo que le hiciste? Lo hará. Todo el mundo tiene un precio. No creo que Yasemin tenga uno. ¿Qué le darás? ¿Diez veces su salario? La haré nuestra socia. Yasemin era la diosa del sector de publicidad. Es muy hermosa. Y tiene una mente brillante como un diamante. Quiero decir, es muy inteligente. Alpai, qué tonterías. No puedo creer que hables como un baboso. Qué horror. ¿Acaso es mentira? Los clientes se van porque Yasemin no está en el equipo. Debo irme. Diviértanse, chicos. Vete, corre, corre. Ya verás que es una bruja. Bienvenido. Bienvenida. Estoy aburrida de hablar de Yasemin. Lo único que me falta es que ahora vuelva. Eso es imposible. Ni siquiera está en Turquía. Yo no estoy tan seguro. Amigo, la agencia de Cenicienta es un manojo de nervios. ¿Por qué? Se les han ido los clientes porque Yasemin no está. Quieren que vuelva a liderar los proyectos. ¿Y la encontraron? Lo siento. Pronto va a aparecer Zadach. Nuris es una gran amiga. Dijo que podíamos cuidar al bebé juntas y así no te preocuparías por él. Está orgullosa de ti. Como si fuera la abuela del bebé. Yasemin. Yasemin. Ay, mamá, me duele. ¿Qué lejos van a hacer? De verdad, ahí viene. Espera, Yasemin. Espera, no te asustes. Está bien, llamaré a Nuris. ¿Por qué la estás llamando? Llama a un taxi. Es mejor que me acompañe. ¿Nuris? Llama a un taxi. Ay, mamá. Tranquila, hija. Mamá, me duele mucho. Espera, Yasemin. Tranquila. No te asustes, Leila. Estará bien. Vamos al hospital. Ay, mamá. Rápido, vamos al hospital. Cálmate, cálmate. Por aquí, señora. Tranquila. Tranquila. Ya vamos a llegar. Tranquila, querida. Tranquila, hijita. Fuerza. Respira. Cálmate, Yasemin. Eso muy bien. Por favor, vaya más rápido. Sí, señora. ¿Entonces vendrás conmigo a Podrum? ¿Y debería? Por favor, quiero que vengas, Zavage. Necesito tu opinión. Zavage, ve con él. No quiero que vayas solo. ¿Por qué? ¿Temes que este hombre te engañe? Nunca se sabe. Es un hombre. No. Nunca te engañaría. Confío en él más que en mí mismo. ¿Desconfías de mí? Es una broma. Respira, mi amor. Respira. Tranquila, cariño. Todo estará bien. Mamá. Es increíble. De pronto fui al rostro de mi cenicienta. Como si fuera... ¿Qué? Como si fuera mi esposo y me necesitara. Vales veces he sentido lo mismo. Es ridículo, ¿no? ¿Por qué podría ser? Tal vez ella también piensa en ti. Puede ser eso. Mamá, ya viene. Respira, mi amor. Respira. Ya llegamos. Ya llegamos. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Enfermera, por favor! Ay, mamá, no grites, por favor. Resiste, hija, resiste. Ya estás aquí. Cálmate. Tranquila, tranquila. ¡Ayúdenla! Te vamos a ayudar. Todo saldrá bien. Tranquila. Cuidado. Cuidado. Ya estamos aquí. Durante cinco años después de la universidad. Muy difícil. Nunca me enamoré. Nadie lo sabe mejor que yo. Sí, me acuerdo. Todas las muchachas lo perseguían. Nunca entregó su corazón. Su relación más larga duró una semana. Había una fila de mujeres llorando por él. Y ahora es un príncipe sin Cenicienta. Dije que a los treinta encontraría el amor. Tenía razón. Estoy enamorado. Pero no sé dónde está ella. Amigo, encontrarás a Cenicienta. Recuerda mis palabras. Ya verás. A veces no dejo de pensar. Solo pasé unas horas con ella. ¿Quién se enamoraría en ese tiempo? Nadie. Pero no dejo de pensar en ella. Puja. Vamos, respira. Tranquila. Tranquil. Dios mío, ayúdame. Tú estás haciendo muy bien. Vamos, Puja. Con fuerza. Bien. Puja. 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 Muy bien. Dios mío. Puja. Tranquila. Cuéntanos. ¿Qué te hizo enamorarte de ella? Exceptuando su belleza. Su valentía. ¿Chichek? Señora Shagnur. ¿Estás estudiando, hija? Ajá. Oh, querida, querida. ¿Por qué insistes en predicar a los conversos, hija mía? No estoy predicando, señora Shagnur. Digamos que logras obtener tu título. ¿Crees que te dejaríamos trabajar como profesor en una escuela? ¿No sería mejor si cuidaras a tus propios hijos en lugar de cuidar a los hijos de otras personas? Contéstame, hija. Tengo otros sueños por cumplir. Chichek, debo recordarte tus obligaciones y responsabilidades de esposa. Pero no quiero... Escúchame. Tú perteneces a un clan. Conoces nuestras costumbres tanto como yo. Una mujer casada debe estar en su casa. No soy una mujer casada. Nuestro matrimonio no es real. Tú te casaste. Estuvieron casados tres días antes que mi hijo falleciera. Savage y tú se negaron a ser marido y mujer. No dije nada porque estabas demasiado triste. Pero ahora es el momento. ¿Qué pasa, madre? ¿De qué hablan? ¿Tratas de convencerla porque no te resulta conmigo? ¿Qué pasa? No vuelvas a hablarme así, Savage. Nunca más. ¿Te molestó? No, solo lo de costumbre. No importa. Olvídalo. Es muy necia. Solo quiere apegarse a sus costumbres. Tus ojos se enrojecieron. Ve a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amén. ¡Es un varón! ¡Es un varón, Yasemin! Sí, es un niño hermoso. Señora Yasemin, ¿le gustaría cargarlo? ¿Dónde está el padre? Él puede venir y verlo. El padre que yo sabía y le decía de K. ¿Por qué es un padre? Él puede verlo. Yo puedo ver en cualquier lugar. Nadie está enfermizando a la tierra, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Estás insinuando algo? Podemos ir hoy, señor. Solo quise ser amable. Puedo salir todos los días. Me gusta hacer lo que quiero. Tú debes estar con tu madre. ¿Eso quieres insinuar? Yo no quise ofenderte. Estás maldita, Chichek. Te las verás conmigo si me molestas. ¿Qué dije que te molestó? ¿Qué pasa aquí? Te hice una pregunta. No debería. No debería hablar conmigo. Está callejeando todo el día y yo encerrada aquí todos los malditos días. No está callejeando. Está estudiando. Deberías hacer lo mismo. ¿Quién te lo impide? Te lo dije muchas veces, pero eres cerca. No me provoques, Savage. Tengo un apellido honorable. No puedo mancharlo yendo a estudiar como una cualquiera. Cuida tu boca. ¿Por qué la culpas de tu ignorancia? Maldito seas. Dios te maldiga, Savage. Y se supone que eres el líder. Solo Dios sabe lo que hace en la escuela. Solo Dios... Es suficiente. Cállate. ¡Basta! ¿Qué está pasando? Haz algo con tu hija, mamá. Estaremos muy mal aquí si sigue así. ¡Te lo advierto! Adentro, Nazan. ¿La defiendes a ella en lugar de a tu propia hermana? He dicho que adentro. ¡Ya basta! Me matarás algún día. No cambiarás, ¿no es verdad? Madre, estoy aburrido y cansado. Tu hija no deja de molestar. No quiero oír una sola palabra al respecto, ¿está claro? Vamos, ve. Que tengas un buen día. Deja de llorar. Sube al auto. Ismael, ven aquí. Kijek, ya para. Deja de llorar. No quise molestarlas, Abash. No amerezco esto. Lo sé. Pero ya sabes cómo es mi hermana. Sé más dura con ella. Oye, ¿irás a la facultad llorando? ¿Eh? Hola, Sem. Estoy en camino. Allí estaré, ¿por qué? Bueno, nos vemos. Tengo que ir a Bodrum. El chef vendrá por ti. Sé firme. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora ve a tu clase. Te veré más tarde. Espantito apana. ¡Vale. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Te veré más tarde. Te veré más tarde. Vamos, cuando yo te veré más tarde. Así que, sin ti comidá, señor. Te veré más tarde. Entonces, aquí no me busco. No, no, no. So, en el día yo. ¿Aún no quiere tomarlo? ¿Lo notaste? ¿Y si está deprimida? ¿Sabes? Eso a veces sucede. ¿Cómo lo voy a saber si no habla? Creo que se acostumbrará con el tiempo. No. ¿Está produciendo leche? No, Nuris, ni siquiera una gota. No ha amamantado todavía. ¿Estás bien, cariño? Ni siquiera preguntes. Mi amado nieto, eres mi tesoro, mi tesorito. No le ha puesto nombre tampoco. ¿Tienes algún nombre en mente? Pensé que iba a ser una nieta. Estábamos pensando en Fulia, pero es un varón. ¡Ay, querido! Mi nieto precioso, tesorito, mi tesorito. ¿Cuál será tu nombre, eh? ¿Cuál será tu nombre, mi tesorito? Venga conmigo, venga, venga. ¿Yasemín? ¿Mamá? ¿Comió su comida? ¿Lo puedo tomar? Yasemín, necesito ir a Bodrum ahora. Te quedarás, ¿verdad? Claro, claro, ve. No te preocupes, me quedaré con ellos. Mamá. ¿Ah? Está despertando. Hazlo dormir. Claro. ¿Abuelo? Mira a tu nieto. Mira. ¿Dónde está tu abuelo? ¿Dónde está tu abuelo, mi amado pequeñito? Mi tesorito. Mi preciosura. Uy, uy, uy. No es cierto. No. 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 Se les ve juntos en la foto. Por supuesto, tan claro como el día. Excelente. Una Valdar no debería comportarse así. Merece un castigo. No te pregunte tu opinión, Ismael. No te metas en lo que no te incumbe. ¿Debo enviarle las fotos? Ahora mismo. Zuna, ven conmigo. Ismael ha enviado una fotografía. Muéstrame cómo puedo verla, Zuna. Yo le enseño. ¿Es esta? Está con un hombre. No hablarás de esto con nadie o terminarás en tu pueblo si abres la boca, ¿te queda claro? No, no, no. Tía Nuris, llegaron los trabajadores. Preguntan por ti. Muy bien. Vinieron a revisar el techo. Me había olvidado de ellos. Anda, anda. Estaré bien. Lo siento mucho, Yasemin. Estaré de vuelta tan pronto como les hable. Llámame si necesitas algo, ¿sí? Está bien. No, no, no. Está vendiendo en 200 mil dólares lo que vale 400. Ofrécele 170. Construiré un gran hotel, Sabach. Un hotel boutique solo para extranjeros. Vejamos si es como dices. Tu colega me lo reparó y garantizó el invierno pasado. Fíjate, todavía gotea. No se preocupe, señora. Nosotros lo vemos bien. Mira esas paredes, están mozas y húmedas. Nos encargaremos de eso también. ¿Y a dónde va? Discúlpeme. ¿A dónde va? ¡Yasemin! 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 Machemos todo y comencemos. Perfecto. Adiós. Adiós. Voy a pasar por el lado izquierdo para ocupar la caída de agua. ¿Qué voy a decirle a Elena? Debemos terminarlo en un par de horas, si fuera posible, ¿bien? No se preocupe. Vamos. ¿Puedo ir más rápido? Estoy apurada. Contesta el teléfono, Leila, por el amor de Dios. Contesta el teléfono. Me parece bueno. Pero costará dinero. Funcionará. Hola, ¿qué pasa? Oye, me sentaré aquí. Está bien. Cuéntame. Cuéntame. ¡Gracias! ¿Cómo se llama? No le he puesto nombre aún. ¿Te gustaría sostener a tu bebé por última vez? No quiero. Tu bebé será muy feliz, te lo prometo. ¿Puedo llevarlo? ¿Qué? Su bolso. ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera! No estoy tan nerviosa. No pienses lo peor, Leila. Tal vez se fue al médico o algo así. ¿De qué médico estás hablando, Nuris? Estoy segura que entrego al bebé. No quería a su hijo. No haría una cosa así. Apuesto que fue al médico. Entonces dime por qué llevaría su comida y el biberón. Se llevó sus cosas. ¡Todo! ¡Se deshizo de él! ¡Ay! ¡Ay! Señora, tiene que pagarme. ¿Ah? El dinero. Venga. 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 Me entregaste al bebé. Continue. lo entregaste. Perversa. ¡No, no! ¡Eso es! ¡En clase de parís! ¡No lo hagas! ¡Ay, Dios, es una persona sin corazón! ¡No lo puedo creer! ¡Fuera de mi casa! ¡No, no, no! ¡Fuera de mi casa! ¿Cómo pudiste regalar a mi nieto? ¡Eres un extrañado! Traeré a mi bebé conmigo. Lo traeré de vuelta. Zabash dijo que sí. Quiere que lo compre. ¿Ah? Pásamela. Zabash quiere hablar contigo. ¿Nadia? Hola, amigo. ¿Cuándo vas a volver? Regresaremos esta noche con Zem. ¿Está todo bien? Como siempre. Bueno, tu tío se queja, pero... Ignóralo. Él es así. Ok. Te estaré esperando. Bueno. Te paso con Zem. ¿Qué clase de persona es ella, Omer? Nuestra hija es una persona demasiado cruel. Dios, por favor, llévame. No, Lelita, por favor, no lo digas. Yasemina, ¿dónde vas? Yasemin, querida, espera. ¡Hablemos! Déjala ir. ¡Fuera de mi casa! La policía encontrará al bebé. Si les decimos cuál es la situación, escúchame. Yasemin, no te vayas. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Espero que te caigas en el infierno. No vuelvas aquí. Se deshizo de su hijo. Es una desgraciada. Eso es lo que se merece. El infierno. No. Estos aquí y los otros allá. Se ven bien. Me gustan. ¿Lo dices en serio? Sí, sí. Me gustan mucho. ¿Qué piensas? ¿Se ve bien aquí? Se te olvidó esto. Veo que elegiste dos. Los puse así. Ok. Está bien. Mira aquí. ¿Qué es esto? Son los gastos. Necesitamos urgente un nuevo cliente. Nos hundiremos lento, pero seguro. Sevgi, debo suplicarte para que encuentres a Yasemin. Bienvenidos. Adelante, por favor. Ahí llegaron. Mi Dios, por favor, ayúdanos. Permítame. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, señor Borán? Bienvenido. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Señora Sevgi. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Por favor, pasen por claro. Adelante. El hotel abrirá todo el año. 365 días. ¿Qué pasó? Nada. Creo que me estoy volviendo loco. La veo en todas partes. ¿A tu cenicienta? Vamos. Vamos. La revolución de la limpieza. Para ti, para una limpieza perfecta. ¡Mum! Gracias por tu trabajo. Al parecer, has hecho un gran esfuerzo. Saltemos la parte del esfuerzo. Es nuestro trabajo. Hablemos de la película. Bueno, no hemos terminado todavía, ya saben. Pero seguiremos trabajando. Es bastante bonito, pero esperábamos una nueva perspectiva. ¿Qué dice? ¿Lo encuentra pasado de moda? Podemos hablar del tema si lo desean. Apuesto a que encontramos un camino intermedio. Seamos honestos. Digamos las cosas como son. Tenemos un acuerdo con otra agencia. Ayer hicieron una presentación. Aún así, le dimos una oportunidad. Pero al parecer, tenemos opiniones diferentes. Comprendo. Lo lamento mucho. Perdieron su tiempo. No se preocupe. Así son los negocios. Espero que trabajemos en el futuro. ¿Vamos? Eso espero. Buenas tardes. Por favor. ¡Maldita sea! ¡Malditos sean los clientes! ¡Y maldita sea esta agencia! ¡Maldita sea! 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 Gracias.